¡Muy buenas señores y señoras! ¿Qué tal estáis? Aquí el señor Geray en un nuevo vídeo para el canal. Chicos, como de costumbre os traigo el equipo que vamos a utilizar, este FUTChampion y las recompensas de FUTChampion. Vamos a abrir primero lo de Division Rival. Bueno, a abrir. Vamos a reclamar. Ahora cogemos las transferibles. Ya sabéis, yo me estoy guardando todos los sobrecitos estos que me están dando para, ahora que ya van a salir todos los TOTS buenos, vamos a abrirlos todos y vamos a ver si tenemos algo de suertecilla. Y nos sale uno por lo menos. Ahí está, un sobre de jugadores único, Mega Sobre, Oro Jumbo Premium. Perfecto, guardamos. Y vamos a reclamar lo de FUTChampion, chicos. Terminamos Oro 3. Hace muchísimo tiempo que yo no quedaba en Oro 3, que no lo dejaba en Oro 3, pero bueno. Es que las ganas de jugar ya, chicos, estaban bajo mínimos. Ya sabéis, la mayor estafa de semana, pese a haber jugado contra el jugador profesional aquel, que le ganamos, todos los partidos, chicos, me tiraban dos tiros, me marcaban dos goles. Una tortura, chicos. De verdad que una tortura. Ahí está, nos dan la ficha, 30.000 monedas, un sobre 50 y dos Mega Sobres. Sobrecitos bastante pobres. Pero bueno, lo que nos interesa, los dos rojitos de la serie A. A ver si tenemos algo de suerte. Siempre empiezo por la derecha. Voy a empezar hoy por la izquierda, chicos. Vamos a ver. Tenemos a Tiago Silva. Y tenemos a Ignacio Fernández. Tiene muy buena pinta este Ignacio Fernández, eh. Fijaos todas las estadísticas. Encima de 80. Bueno, sí, menos entradas que tiene 67. Y salto todo lo demás. Bastante bien. Tiro de calidad tiene ahí de rasgo. Pues estoy por coger a este Ignacio Fernández, eh. Porque Tiago Silva, aunque no tiene malos números, la verdad, que no le voy a utilizar. Ahí está. Voy a coger a este Fernández. El Rangel este tiene un poquito de ritmo. Voy a coger a Fernández este, chicos. Lo mismo lo metemos ahora en el equipo de FUT Champions de banquillo. La verdad es que tiene muy buena pinta. Tiene buen ritmo. Tiene buen tiro. Regate. Tiene bastante... Bastante de todo. Y vamos a ver, chicos, a ver si nos sale uno de los tochos en el siguiente... Berratti, chicos. Que le tengo intransferible. De verdad, qué asco. Pues nada, tenemos aquí a Lopara falso, a Berratti y a Mandanda. Voy a coger a Berratti por la media. Y lo voy a meter en algún SBC, pero vaya mierda, chicos. Vaya rojitos. Tenemos a Fernández, que bueno, le voy a meter de revulsivo. Tiene buena pinta. Y a ver qué se va. Y Berratti. Así que nada, chicos. Otra vez los rojitos de esta semana. Por lo menos los dos tienen bastante media. Así que nada, vamos a ver el equipo que vamos a utilizar. Este FUT Champions. Y este es el equipo que vamos a utilizar. Este FUT Champions, chicos. La columna vertebral del equipo la voy a mantener una semana más. En la semana más importante, seguramente, donde tenemos los tots consistentes en recompensas. Seguimos con Ter Stegen, Ramos, Carvajal y Maldini. Que la verdad que me gustó mucho. 24 partidos. Fijaos, hasta dos asistencias siendo central. No sé, me pareció muy, pero que muy sólido. Luego tenemos a Saúl, que es un escándalo. Seedorf, que ya sabéis que es el puto amo. Luis Suárez, que es Dios también, chicos. Stoikov, que le pondremos en banda derecha, como siempre. Y aquí tenemos a Messi, que es una auténtica locura. Tengo que decir que el anterior FUT Champions, no sé si ha bajado un poquito el rendimiento en goles. Pero es una locura, chicos. Cuando va bien el juego, no le puede pedir más. Es que es el amo, pero claro. Ya sabemos cómo está yendo últimamente. Así que vamos a ver el lateral izquierdo. Hemos quitado a Alessandro. Fue muy, pero que muy flojito, chicos. Mal colocado casi en todos los partidos. Cogía la espalda continuamente. No atacaba, no defendía. O sea, fíjate que Alessandro me ha gustado muchísimo. Pero el anterior FUT Champions he sufrido mucho con él. Así que vamos a volver a algo clásico. Voy a ir a Reguilón, chicos. Reguilón, que el primero FUT Champions. Me ve muy, pero que muy bien. Y nada, a ver si esta semanita de castigo, pues... Cojo un poquito de aire y a ver si hace un buen papel, chicos. Luego tenemos también en el banquillo, antes de enseñaros el extremo izquierdo. Se mantiene como la semana pasada con el bicho, Pedrito, Neymar, Corona, Esien y Mbavu. Y he quitado a Savitzer y he metido a este Ignacio Fernández que nos acaba de tocar, chicos. No le he probado todavía. Le he puesto motor. Ya veis que tiene muy buenas estadísticas. Casi todo por encima de 80. Y nada, tiene muy buena pinta, chicos. También tiene el rasgo de tiro con calidad para tirar desde segunda línea. Así que nada, vamos a probar a este Ignacio Fernández. A ver qué tal, chicos. Y vamos a ir con el extremo izquierdo, que he tenido bastantes dudas porque he probado muchísimos jugadores. Y esta semana ha salido un SBC. Y no es nada más y nada menos que este Nani. Tiene muy buena pinta. Tiene el rasgo de tiro con el exterior, que para mí es muy importante. 5 de filigranas, 5 de pierna mala. Tiene un físico de centillo con resistencia, fuerza un poquito bajo. Agresividad 99, precisión de cabeza no nos importa. Tiene buena agilidad, control de balón, regates con postura muy buena. El pase también muy muy bueno con 99 de efecto, que eso es muy muy top. 99 de tiro lejano y luego la definición que coge un poquito, pero bueno. Velocidad muy muy rápido, chicos, con esa aceleración. Y luego velocidad punta tiene un poquito menos, pero bueno. Yo que juego más a tener el balón y no tanto en velocidad, como suele jugar la gente con los Adama, etc. Que solo juegan a correr, yo juego más a otro tipo de fútbol. Así que este Nani va a tener mucha potencia en arrancada y yo creo que me va a servir muchísimo. Si veo que no me termina de convencer Nani, pues lo meteré en el banquillo, quitaré a Corona y ficharé a Manet. Entonces, chicos, tengo dinero, o sea, tengo monedillas de sobra. Y si no me funciona Nani, pues iré a por Manet. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que podemos hacer un buen papel con este equipo y os voy a decir cómo voy a jugar in-game con este pedazo de equipo, chicos. Y así es cómo vamos a jugar esta semana. Ya sabéis que yo juego casi siempre con la 4-2-3-1. Fijaos, con Reguilón, Maldini, Ramos y Carvajal. Una línea normal. Seedorf lo cambiamos a la derecha. Saúl a la izquierda. Estoico por MCO por la parte derecha, que ya sabéis que es una auténtica locura. Me parece el mejor del juego. Vamos, es que no tengo ninguna duda. Es un absoluto... Vamos, putísimo amo. Vamos a probar a Nani en la izquierda. Y voy a hacer un cambio a ver qué tal esta semana, chicos. Sabéis que yo he estado jugando con Messi de 9 y Luis Suárez, que tenía un poquito más de físico y tiene unos mejores work rates. Lo he utilizado de MCO y la verdad es que me ha ido bastante bien. Como veis, en 73 partidos he marcado 55 goles con Suárez y 35 asistencias. Y con Messi, ya lo he dicho antes, 73 goles y 26 asistencias. Y todo en FUT Champions, ¿eh? Nada de Rival, nada de Juaz Battle, no. Estos dos jugadores solamente he jugado FUT Champions con ellos. Y como veis, el rendimiento ha sido muy, muy bueno. Messi de delantero va a casi gol por partido. Y Suárez, que 55 goles no está, nada pero que nada mal. Pero como me está yendo tan pastosa la conexión, chicos, los jugadores no se giran. Quiero intentar a ver si Messi de MCO, pues tengo un poquito más de movilidad con él, puedo abrir algo más de huecos. Quiero intentarlo así. Si veo que los primeros partidos no me funcionan, voy a volver a lo de siempre. Pondré a Suárez de MCO y a Messi de 9. Espero que me vaya esta semana muy bien así y quiero luchar por élite esta semana, como siempre. A ver si no nos tocan las narices, chicos, y podemos hacer un buen papel. Así que nada, vamos con el primer partido de este FUT Champions, chicos, a ver qué tal. Y comenzábamos el primer partido de este FUT Champions contra Joint Team. Un equipo, bueno, bastante equilibradillo por ahí, con ese Robertson, Ter Stege, la defensa un poquito flojita para mi gusto. Suárez, chicos, que ese Suárez es un poquito tronco. Tenemos a Ukeje, que también es un tronco. Un equipo que no está mal, pero para estas alturas ya se queda un poquito corto. Primera jugada del partido, chicos. Fijaos aquí, Stoicos, que ya sabéis que es una maravilla por la banda derecha. Fijaos, no lo notáis como lento. Los jugadores como lentitos, chicos. O sea, los controles lentos, la cosa va muy rara, chicos. Pero bueno, hacemos aquí una muy buena jugada. Se la damos al Dios Messi y, minuto 5, le picoteamos en toda la cara al rival. Digo, bueno, por lo menos un partidito que va la conexión rara. Si empiezo ganando, no está nada mal. Fijaos aquí, el rival la verdad es que era un poquito malo. Fijaos, primera jugadita así, dos por banda. Messi, la falla delante del portero y, menos mal, que me llevo el rebote. Y en el minuto 2, ya le íbamos picoteando la cabeza con un 2-0. Pero ya sabéis que esto no puede acabar así. Una contra, un buen paso para Trosar y fijaos en Ter Stegen. Iba al medio, te iba a ti al cuerpo. Si te quedas quieto, te la paras. ¿Cómo puedes ser capaz de que te metan ese gol, tío? O sea, ¿es que eres tonto o qué pasa? Fijaos ahora la repetición que os la dejo para que veáis qué cantadón de Ter Stegen. Es que es alucinante, chicos. Es que no me paran ni una. Es que le tiran... Es que... Vamos a ver, ¿para qué te agachas? Si te iba a ti. ¿Eres tonto? Minuto 28, chicos. Otra jugadita por aquí. El rival, la verdad es que, ya os digo, era bastante limitadito. Pero bueno. Paradón delante del portero. Yo es que sabéis que tengo una suerte, chicos. Fallo absolutamente todo. Y luego me tiran a mí esos tiros de mierda y me marcan. Fijaos, jugadón. Taconcito de Carvajal. Taconcito de ahí. Y... Para dónde Ter Stegen. Pero ¿cómo puedo fallar esa jugada, chicos? Es un jugadón. La gente me marca goles de mierda. Y yo cuando hago jugadas guapas... Las fallo. Yo es que no me lo explico. Valente para atrás de Suárez. Y Nani marca este golazo, chicos. 3-1. Yo aquí ya respiraba un poquito. Porque le estaba tirando, la verdad, muchas veces al rival. Y es que... Yo veía que perdías. Y es que me había tirado una vez. Y digo, al final pierdo. Verás tú. Minuto 82 con el 3-1. Fijaos la que se viene. Ahí. Carvajal le roba el balón. Pero nada, chicos. Ya sabéis que este juego, cuando le da la gana... Es que es alucinante. Es que yo flipo. Fijaos. Fijaos la cantada que iba a hacer Ter Stegen. Que no se la para. Porque da la casualidad de que la ha tocado. Si no la llega a tocar. O sea, me marcan esa mierda de gol, tío. Reguilón. Pase para el bicho. El bicho con la velocidad que tiene. Le hace un amaguito por aquí. Atrás para adelante. Y marca el quinto, chicos. Menos mal que marcamos el quinto. Yo la verdad que... Respiraba, tío. Cuando marqué el tercero. Porque el rival, la verdad, es que era malísimo. Y es que digo, al final me gana. Como siempre, chicos. Es que siempre me pasa lo mismo. Vamos a ver las estadísticas. Eran una locura. 17 tiros. Uno de mi rival. Y yo voy. Todavía con la presión de que lo mismo no gano, eh. Que lo mismo no gano. Así que nada, chicos. Primer partido de este FUT Champion. Primera victoria. Y bueno, chicos. Al final conseguimos la primera victoria. En el primer partido de FUT Champion. Y bueno. Tenía que hablar un poquito sobre el equipo. Ya sabéis. La columna vertebral está bastante bien. Reguilón. Si le da por cumplir. Pues estará bien. Y Nani. Que es la nueva incorporación. En el primer partido tengo que decir. Que me ha gustado bastante. Pero es que no... No se puede disfrutar, chicos. Con la conexión. Está rara. Es que los partidos van raros. No se. Los jugadores no terminan. Parece todo. Bueno. Ya sabéis vosotros. La manipulación de EA. Que hace lo que les sale. De las narices con el juego. Con rebotes. Con despejes que te hace tu rival. Y de repente se queda delante del portero. Cabezazos que no llegan. Los Benjeder y compañía. Derribando a jugadores con 90 de fuerza. Gente que no mete la pierna. O sea. Jugadores de mantequilla. Transparencias. Que te pasa el balón. Y no va. Pues ya sabéis, chicos. Ocasiones que fallas delante del portero. Cantadas como la que me ha hecho Ter Stegen. Chicos. Habéis visto. Le iba al medio. Y se agacha y se la cuela el solo. Pero yo no lo entiendo, chicos. Yo esto no lo entiendo. Sigo con la sensación de que tengo que ser muchísimo más superior al rival para ganar. También digo que hay partidos muy frustrantes. Porque noto que mis jugadores corren menos. O sea. Si mi jugador corre 90. Y el suyo 90. Yo al suyo le noto de 99. Y al mío de 85. Yo eso. No lo entiendo. Porque pasa que es un juego competitivo, chicos. Un juego competitivo en el que no se puede competir porque hay desigualdad. Esto es como si yo me pongo en el Call of Duty y yo mato de 5 tiros y mi rival mata de 2. Es que el único juego que puede pasar eso es el FIFA con EA Sports. Es que es una auténtica broma, chicos. Lo que estamos viviendo con este juego. Es una pena que el pro no compita porque mucha gente se iría pro. Yo la verdad que estoy hasta las narices del FIFA. Es que te pones a jugar y no disfrutas. Tienes un equipazo. Tienes un equipo, puedes jugar, hacer combinaciones, todo lo que quieras. Y ahora no puedes, chicos. Al principio del FIFA se jugaba mejor que ahora. O sea, yo con un equipo con 84 de valoración, cuando jugaba con Dembélé, cuando jugaba con Guedes en la izquierda. Al principio del FIFA estaba más contento que ahora. O sea, hacían mejores jugadas que ahora. Me iban mejores los jugadores que ahora. Lo que no puede ser es que yo ahora no sea capaz ni de llegar a élite. Vamos, no es ni de llegar. Es que ni de competir porque empiezas. Derrota en penaltis. Derrota en la prórroga con 2 tiros. Te tiran un tiro, te marcan un gol. Tú, 5 palos. Vamos a ver. ¿Estamos de broma o qué? ¿No puedo tener yo suerte también en un partido? Bueno, suerte. ¿No puedo tener yo Handicap en un partido a favor? Un aplauso para todos aquellos que dicen que no existe el Handicap. Porque vamos, se coronan, ¿eh? El Handicap existe, pero vamos. Y nada, chicos. Es que estoy cabreo. O sea, que no paro. No sé si dedicarle un vídeo entero a meterme así un poquito con EA Sports y a protestar. Dejadme en los comentarios qué os parece, chicos. Y nada. Espero que me dejéis un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos con los siguientes lloros. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!